El mismo proponente que intentó frenar la adjudicación del dominio.co distintivo de Colombia, ahora consiguió los derechos de su comercialización a través de una audiencia en el Mintic. Nos informa Enrique Tapes. Mabel, esta empresa es la misma que ha explotado el dominio desde 2009, con base en un contrato que quería prorrogar, en el que sólo pagaba a la nación el 7% de sus recaudos. Ahora tendrá que entregar el 81%. Recordemos que el dominio.co es el apellido que va al final de muchísimas páginas de Internet a nivel global. Es más, en este momento hay más de 2.2 millones de registros que terminan en .co, del cual más del 90% están por fuera de Colombia. A través de una audiencia virtual, el Mintic llevó a cabo ayer la licitación para la ejecución en Colombia del contrato de operación del registro del dominio.co. En el proceso participaron el consorcio .co y la compañía .co Internet SaaS. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adjudicó la operación del dominio .co a la empresa .co Internet SaaS. La firma ganadora, que pertenece a la empresa de tecnología estadounidense Newstar y que tiene la concesión desde 2009, había solicitado suspender la licitación argumentando que tenía derecho a una prórroga de 5 años más. Por ese motivo, inició un proceso de arbitraje internacional. Este proponente .co Internet SaaS intentó en el Consejo de Estado paralizar este proceso, convencido de que no era viable. Luego, la coherencia jurídica es absoluta y que también seguramente penden sobre el Estado colombiano unos riesgos derivados de acciones que ha iniciado en tribunales internacionales. Pese al litigio internacional por 350 millones de dólares, el proceso se llevó a cabo y el gobierno empezará a recibir el 81% de las ganancias que genera la explotación del dominio .co, que antes de esta licitación solo generaba el 7%. Ese porcentaje le significó en los últimos 10 años un ingreso de 41 mil millones de pesos al país. Aunque el operador que ganó esta licitación es el mismo operador que venía del contrato pasado, bajo el nuevo esquema estaremos separando las actividades de operación y de administración. El nuevo operador se dedicará únicamente a operar, cosa que es distinta al contrato pasado. Este lunes, el Mintic publicará el acto de adjudicación y el contrato que ganó .co Internet SaaS será firmado en el transcurso de los próximos 15 días.